Hola Aries, brillarás con todo tu esplendor y te destacarás en el arte de la seducción. Tu carisma y estilo cautivará a todos a tu alrededor. Aprovecha esta energía positiva para dar inicio a un nuevo proyecto y aventura, ya que alcanzarás tu estado de plenitud. Siente el poder para conquistar a los demás y déjate llevar por tus encantos innatos. No tengas miedo de enfrentar nuevos desafíos amorosos y profesionales, ya que esta es tu oportunidad de brillar con luz propia, Tauro. Este es el momento en el que sentirás un fuerte deseo de buscar un encuentro profundo contigo mismo. Explora las dimensiones más internas de tu luz porque dentro de ti se esconde tesoros por descubrir. Afortunadamente encontrarás en tus seres queridos más cercanos una oportunidad para adentrarte en el universo interior y descubrir nuevas capas de tu propia existencia. Permite la introspección y el autoconocimiento, ya que encontrarás gran satisfacción en explorar tu propia alma, Géminis. Canaliza tu energía a través de participación en actividades grupales. Sentirás una vibración elevada que permitirá expandir tu campo de influencia de manera significativa. Prepárate para conocer a personas encantadoras que te inspirarán y te abrirán nuevas puertas. Aprovecha esta oportunidad para nutrirte de la conexión social y hacer crecer tus redes de contacto. Tu carisma y tu habilidad de comunicación te permitirán brillar en cualquier grupo al que te subes. Descanse, las estrellas auguran buenas noticias en el ámbito profesional, situándote en una posición destacada. Este es el momento perfecto para organizarte y hacer acuerdos que te permitan continuar prosperando. Utiliza tu diplomacia y habilidad de negociación para triunfar y enriquecerte. Confía en tu intuición y sé valiente en decisiones claves en tu carrera. El éxito está al alcance y tus metas más ambiciosas las lograrás, Leo. Siente un fuerte impulso de ampliar tus horizontes y verás como muchos de tus deseos comienzan a cumplirse a medida que avanzas. Debes confiar en ti mismo y en tus habilidades para alcanzar lo que deseas. La combinación de amor, confianza y sabiduría te llevarán lejos en tu camino. Aprovecha esa energía positiva para embarcarte en nuevas aventuras y proyectos, ya que el universo está de tu lado. Solo tú tienes el poder de crear la vida que deseas. Hace que brilla con todo tu esplendor y alcanza tus sueños, Virgo. Hoy será un día en el que despertará tus deseos sexuales y buscarás disfrutar de los placeres de la vida. Sientes una fuerte inclinación por vivir experiencias íntimas y explorar nuevas dimensiones de erotismo. Te recomiendo sumergirte en esencias orientales. Despertará tu sexualidad y te convertirás en el lado más erótico. Date permiso para disfrutar de manera íntima y explorar nuevas formas. No te limites a lo conocido. Atrévete a experimentar y descubrir nuevas emociones que alimentarán tu alma. Libra tus sueños románticos. Se elevan y se multiplican. Si estás en una relación, sentirás una conexión especial y una química intensa, descubriendo nuevos puntos de unión. Si aún estás soltero, es probable que alguien interesante aparezca en tu círculo social. No dudes en mostrar interés. El amor está a tu alcance, Scorpio. Tu búsqueda de armonía será tu prioridad y estarás dispuesto a esforzarte para lograr ese equilibrio en el lado. Dedica tiempo a hacer ejercicio. Será beneficioso. Recuerda no excederte. Establece rutinas que te permitan ponerte en forma gradual y disfruta del proceso saludable. Cuida tu cuerpo y mente y encontrarás la paz que tanto deseas. Sagitario. Las alineaciones estarán de tu lado, brindándote una gran armonía y satisfacción en el ámbito sentimental. Encontrarás un equilibrio entre tus ideales y realidad, lo que vivirá de acuerdo a tus valores más elevados. Sigue tu intuición y confía en el amor. Encontrarás felicidad en cada paso que des. Capricorno. Experimentarás un fuerte deseo de pasar más tiempo en casa y con las personas que amas. Es posible que des. Se revelen secretos que han estado ocultos, pero esto te brindará fortaleza y un poder profundo para enfrentar el mundo. Te sentirás arraigado a tus raíces y encontrarás fuerza en el hogar y en tu familia. Acuario, prepárate para divertirte. Pronto recibirás comentarios estimulantes. Alguien te hará ver tus perspectivas románticas con optimismo. Sentirás un creciente interés por la variedad. Y existen grandes posibilidades de que conozcas a personas encantadoras en tu camino. Disfruta de cada momento y mantén una mentalidad abierta hacia el amor y la diversión. Por último, Pisces. Te plantearás mejorar tu condición laboral y buscar acuerdos salariales. Además, te sugiero que armonices los espacios en los que te desenvuelves a diario. Con elementos que te provoquen sensaciones positivas como las flores o los adornos que den alegría y bienestar. Cuida de tu entorno y de ti mismo y verás cómo eso se refleja en tu trabajo y bienestar. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.